Yo entiendo que debemos cerrar como por todo lo alto con un sillo fuera, ¿te gusta un sillo fuera? Un sillo fuera, entiendo que el público necesita en este momento llamar a este programa, escribir, reportar, compartir con nosotros un Sillo Fuera. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Si yo fuera! ¡Si yo fuera! ¡Si yo fuera Carlos Sánchez, no hiciera show hasta diciembre! ¡Buenas! ¡Si yo fuera! ¡Si yo fuera la junta, no diera más dinero a lo político ya! ¡Ya con lo que está bueno! ¡Si yo fuera! ¡Buenas! ¡Si yo fuera Ángela Costa! ¡Sí! ¡El mechón de la tarde! ¡Sí! ¡Me dieron tiso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No corras! ¿Qué pasó con él? ¡No sé qué pasó con él! ¡Si yo fuera! ¡Buenas! ¡Haló! ¡Buenas! ¡Si yo fuera! ¡Si yo fuera! ¡Buenas! ¡Si yo fuera! ¡No! ¡Halo! ¡Mi Dios! ¡Si yo fuera! Es que... No quiero decir nada de la marcha. No, no, pero no, pero hay muchísimas... Pero hable, compadre. Pero hay muchísimas cosas, tú puedes decir si yo fuera un artista, hay productores, hay programas de televisión, hay programas de radio, por ejemplo, o sea... ¡No voy a llamar a nadie! ¡A nadie! ¡Es un ingrato! ¡Si yo fuera! ¡Buenas! Quizás no te... Hay que usarlo acá del hotel, él no tiene... ¡Ah, tú sabes! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Ay, qué malo! ¡Pues no hay dónde van Troy! ¡Si yo fuera! ¡Dígame! ¡Si yo fuera, Jochi, me he candidato a tiar! ¡Mamacita, Jochi Santos! ¡Jochi! ¡El país te pide, Jochi! ¡El país te pide, Jochi Santos! ¡Jisus! ¡Jochi, presidente! ¡Si yo fuera! ¡Buenas! ¡Ay, si yo fuera! ¡Ah! Si yo fuera tú, yo enamorara a... ...a la chamaquita que está ahí. ¡¿A cuál?! ¡A la única chamaquita que está ahí! ¡A Ariel! Aquí está Diana Philp, aquí está Ariel... Y está Vivian también. ¡No! ¡A Ariel! Doña Chisian... ¿Por qué si yo fuera? Y respondiera... Y que si yo fuera quien, repítame de nuevo. Si yo fuera Álvar Mena, enamorara a Ariel. No, pero que Ariel, Ariel es mi compañera. Y casemos con... Recuerden que yo soy un hombre felizmente casado. y casemos con el esposado de... ...la deportamos. ¡Buenas! Buen punto Buenas Si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera fanático del béisbol Siguiera buscando boletas Señores Para lo del sábado Mira el whatsapp Donde me escribieron Señores llámenme No tengo boletas todavía Se acabaron Ay mamacita pero bien Tengo que llevar a Cucu Buenas Si yo fuera Buenas A lo buenas Si yo fuera Si yo fuera el Pachá Me retirara Buenas si yo fuera Si yo fuera Si yo fuera Hernando Pacheco Soltar El que se le mete Porque el de un pronto El está hablando bien Y de pronto se le mete un si yo fuera de la bocina de la mañana buscar a donde mulame si yo fuera si yo fuera la tora mira se cayó hasta se cayó tiró un hombre duro ahí tiró la tora si yo fuera mi hermano el coronel el coronel si yo fuera no me le despego a los muchachos estaremos más unidos que nunca ahora buena no se está escuchando muy mal hermano querido a propósito de coronel saludar siempre a mi querido coronel ese sí es bueno ese sí es bueno ese es bueno como la dios como la dios pintó ayer esto está aquí como la cataluña como está la cataluña oh fuéramos un millonario porque eso lo pintó ayer ese discurso que es el coño pero aquí estamos bien aquí buenas si yo fuera pacheco también si yo fuera arnaldo pacheco por favor por la libertad por la libertad si yo fuera pero profesor tú no tú no claro le están dando pacheco estás hablando muy formal pacheco o sea el público es como parte de ese estilo el público se está quejando como quiere malo porque de mí se queja de mí se queja porque yo vivo hablando tirado y yo loco por hablar como pacheco y oye como están comiendo pacheco caramba cuál es el problema de que yo me exprese de la manera correcta de que yo diga las cosas cómo van buena esa es si yo fuera de New York ¿quién? de New York si si yo fuera de Hochi Santo aprovecharía el verano de este año que viene ahora y traería el equipo y también a WJ siempre sí 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 atención Hochi Santo que ahora en el verano que lleve tu equipo del mismo golpe incluido a Meléndez por favor señores este programa viajaba necesito esa visa este programa fue el primer programa comenzó a viajar yo creo del país pero tú lo dijiste el pasado viajaba vamos a hablar de los viajes a subir fotos de este VT también buenas si yo fuera si yo fuera de Edwin Fernández soltaba Margarita y me tiraba hoy estrella qué cambio qué belleza que es que lo show yo no te creen que eso es fácil buenas si yo fuera buenas buenas si yo fuera el verano tratara de sobresalir menos menos cuando están haciendo comentarios e intervenciones o sea que me participe que participe pero que no me destaque no quiere sobresalir destacarse es una cosa y sobresalir es otra albermera que es muy rambio que es muy rambio albermera tan sobresalir tanto que sobresale sobresalidor sobresalidor si yo fuera buenas yo lo digo si yo fuera Pacheco me cambiaría de equipo porque esa equipo era salir así malo ese qué si yo fuera ese qué ese equipo era salir así malo y este Heirel no y si tú me vieras como vine hoy amarillo de arriba si yo fuera buenas si yo fuera coronavir arrancara para el congreso si Dios mío santo los bosarios están preocupados porque dicen que el dinero de su herencia se va a usar para proteger el país del coronavirus buenas va a seguir buenas si adelante si yo fuera el señor Carlos me quedo en Atlanta volando ¿cómo así? no, no, no no entendí hay maldad no, no entendí no, de verdad ¿qué dijo el maldad? ¿qué dijo el maldadómetro ahí? ¿el maldadómetro ahí? ¿el maldadómetro ahí? no, en el como así tuyo no, de verdad en la planta sí, ese como así tú me explicas ahora de verdad que se queda volando en Atlanta ay, yo entendí en la planta no, en Atlanta en Atlanta que volando ahora sí entendiste bueno, ahora yo entendí ahora perdón ahora sí entendiste no, no, no ahora lo hiciste peor no ahora lo hiciste peor de verdad no entendí si yo fuera hacerlo Carlos yo me quedaría en la planta en Atlanta eso es por lo que yo entendí eso no rima bueno, pero que eso es por lo que yo entendí oye, eso es ni yo que soy galo ni yo que soy galo déjese eso si no debe déjese eso si no debe adelante si yo fuera Carlos Sánchez me tiraba presidente pero de una duro que habló ese hombre ayer duro, duro 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 Carlos Sánchez retumbó que tuvo valor de los más destacados no, no, no yo vi una dinamiquita hoy en el show buenas alo, buenas si yo fuera no, se escucha mal buenas buenas si, Maito si yo fuera político tuviera cabeza como el avetru como así no la saco ay, si yo fuera lo que se queda a los políticos está bueno que le pase cuando quisimos entrar a un grupo de gente no somos políticos que hacen esta gente en la política si yo no son si yo no son políticos porque ahí lo tienen medio de risa como el dios no la saco no la saco buenas me acuerdo rango si yo fuera buenas alo, el vera di usted mándame un saludo ahí al general Jesús Dolores García de San Pedro de Macorís general Jesús Dolores García de San Pedro de Macorís un fuerte abrazo para usted mi general oye, alo, el vera si si yo fuera Carlos Sánchez si no cojo no cojo contrato hasta que pase la política pero no están chiquiando pero según me dicen él hace un choro a mí no se le llena para que tú veas y bueno de los mejores están donde bueno mejor mejor si yo fuera buena a lo buena si yo fuera si me retiré de la política mira tuve una licencia de Macroberto para dedicarse totalmente a su candidato bueno pero él escribió de hecho un comunicado que me gustaría que nuestra querida amiga Aris la princesa sepia de este programa me llamó la atención un post que vi en Instagram ahora que vienen de Álvaro hablando otra vez de Macroberto como así porque cuidado pero que coincidencia que Álvaro estuvo invitado a mí me mandaron el profesor Roberto Ángel me mandó un video hay una licencia mire como gozamos me pareció chistoso y lo subí pero de verdad nada que ver permíteme libre los domingos no libre los domingos y bien sin hacer nada en mi casa es verdad puede ser que usted vuelva de esta casa nadie sabe bueno si pero por supuesto yo el domingo estoy de invitado nuevamente si tu también te hagan licencia de invitado da la luz da la luz Pacheco lea el comunicado por favor atención o un fijo no estamos invitados un fijo siempre es bueno estamos invitados por favor por favor atención a los que me llevan el conteo de la S me voy a permitir leer el comunicado porque espérate Bolívar Valera escribió uno y Roberto Ángel escribió otro vamos a leer el de Bolívar Valera el de Bolívar Valera escriba lo primero pues bien vamos a leer el comunicado que escribió Bolívar Valera en sus redes sociales en el día de hoy y dice así querido amigo Roberto hace casi exactamente 10 años recibí una llamada tuya para contarme que ibas a emprender un nuevo proyecto televisivo bajo tu producción y dirección recordarás que no dudé en decirte que podías contar conmigo en ese nuevo emprendimiento hoy casi una década después me siento orgulloso de ser de los fundadores de un programa que ha sido líder en audiencias los domingos y que además me ha hecho crecer tanto en lo profesional como en lo personal nunca tendré las palabras suficientes para agradecer la confianza el apoyo y sobre todo tu amistad incondicional sin embargo hoy debo ser yo quien emprenda un nuevo camino motivado exclusivamente por mi vocación de servicio a mi comunidad de Santo Domingo Este como sabes soy candidato a diputado y en una labor que asumiré con responsabilidad y dedicación a tiempo completo pero que desde que ya me exige un gran esfuerzo sobre todos los fines de semanas para desarrollar mi labor de campaña es por esto que te solicito una licencia de mis labores en más Roberto para ausentarme físicamente porque mi corazón siempre será parte de ustedes pero cuando él se refiere a licencia si no está renunciando no está renunciando está solicitando una licencia temporal para este proceso para poder llevar a cabo sus actividades en este proceso ya finaliza que lo veo muy bien finaliza diciendo sabes que siempre podrás contar conmigo quien dice eso también que para ambos lo mejor está por venir agradecido de antemano de tu comprensión me despido del abrazo de un hermano y haciéndote una gran recomendación entiendo que deberías fijar a Albert Mene no, 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 no no, no eso fue al final no, dejen el relajo Roberto ah, busquenle Roberto Roberto subió le hizo un un tweet de él donde dice Bolívar Valera con sus legítimas aspiraciones políticas hace una pausa en la televisión y en nuestro más Roberto perfecto una pausa como experiencia estos ocho años trabajando juntos nos queda una sólida amistad que hemos construido y fortalecido te auguro muchos éxitos hermano del alma y ahí entra no, pero señores no te mando información información errónea pero por supuesto no, pero por fe mira, aquí una foto ah, por fe, sí de Albert con con Robert con Robertito siempre es buena profesor usted cayó bien con Roberto Ángel hubo buena química es una foto que subió Roberto Ángel buenas si yo fuera buena si yo fuera no, don Marroberto si yo fuera huyendo alo, buenas si yo fuera a correr y el boli me cogiera mi sombra bueno, está bien porque si tú fuera que si él fuera a correr y el boli se fueran por la sombra parece que él te vio por el sol buena si me viste por el sol yo tengo mi bloqueador no, te vio por el sol y no 6.5 si yo fuera Robertico si yo fuera Robertico puse algo y sigo así ay, sí ay, ay, ay buena si yo fuera Robertico igual a mí me encanta que luchan por la democracia mandalo a callar también el que está con que no está con ellos es porque cobra tiene una botella ah, no, no ellos no, yo no ellos también ellos están por por la mola la patria el que está del otro lado no sirve si yo fuera si doble jota ajá doble jota ya usted es una figura por favor yo lo sigo en instagram y a veces el hijo mío está al lado mío viendo lo que yo estoy viendo en instagram y doble jota se despide con unas malas palabras que ya no debe irla limpiando ya me voy a permitir hacer yo entiendo que el que va a ir limpiando el contenido es una recomendación no es una recomendación buena pero les recomiendo que cuando vaya a escuchar cualquiera de mis contenidos póngase un audífono porque yo no hago contenido para niños lo mismo es música de vez en cuando sale una o dos o tres cositas pero no es que lo mío diga guau me entiende una vainita a veces tira un picantillo buena si yo fuera buena si yo fuera a mí lo melina me dieron un autogolpe para que se jode esta vaina buena si si yo fuera doble jota yo le subiera mano de bajada porque si no se tiene adolescencia buenas que te quede ahí que está bien gracias mi hermano le dedicaba la canción de un millón de amigos al presidente de la junta buena yo solo quiero cantar un canto yo solo quiero un heronero yo solo quiero cantar solito yo quiero un chorro en el parito quiero cantar ese canto amigo que yo no pueda desecitar yo quiero tener un millón de amigos de la muerte poder cantar no puede ser united de la muerte no puede ser no puede ser Gracias.